Hola gente de Puro Glam, el día de hoy te tengo el maquillaje que creo que más ha perdurado sobre los tiempos, un maquillaje sexy que va a parar miradas con tus ojos de gato. Es el ojo egipcio, el ojo de gato, el maquillaje que utilizó Cleopatra, inspirado también en gato. Así que vamos a comenzar a maquillarnos. Ya yo tengo la base colocada, como siempre me echo un poquito del polvo translúcido abajo del ojo, solo en caso de que se cae algún residuo de la sombra que voy a utilizar, igualito en este caso no voy a utilizar mucha sombra. A continuación vamos a utilizar el primer que les conté que es como una pega, básicamente, para que todo lo que te coloques encima del ojo se adhiera más. Te vas a colocar una pequeña cantidad encima del ojo. Está muy exagerado, un poquito por debajo también. Ahora vas a agarrar una sombra de un color natural. Golpecitos con un pincel, nada más en el párpado. Es muy, muy sutil lo que estoy haciendo. Vamos a delinear el ojo. Les recuerdo que mi delineador es una sombra acuófila, que necesita agua para poderla utilizar. Aquí tengo mi posecito de agua. El pincel para delinear, que es un pedagudo y flaquito. Y voy a comenzar a echarle la sombra. Apoyando el dedo muñique en el cachete, vamos a comenzar a dibujar la raya. Comiencen dibujándola bastante delgadita, para que, si sabes, si la haces muy gorda, después para borrar va a ser complicadísimo. Entonces comienza la delgadita, que la podés ir poniendo más gruesa. Apoyando el muñique en el poniente. Y adentro para afuera, obviamente. Lleguen hasta acá, ¿no? Sigue la línea de tu ojo. Y para mí la parte más importante es la esquinita. Entonces te vas a guiar por las pestañas inferiores de tu ojo, para ver el sentido de cómo tiene que ser el cachito que vas a dibujar acá. Puedes agarrar acá y hacer así. A mí no me gusta tan marcado, pero bueno, vamos a ir dibujándolo a ver cómo queda. Y terminas de rellenar el triángulo, ¿ves? Antes de seguir poniendo esta más gruesa, vamos a comenzar a dibujar la otra. Para que nos queden lo más parejitas posible. Entonces, de la misma forma, ponte con los 300 peroles que tienes adelante, las 300 cosas. Apoyando el muñique o la mano entera, como prefiero. Tienes que practicar. Esto no tiene que seguirte bien a la primera vez. Yo al principio, el pulso me temblaba así. Yo también hay miedo que la raya me haya quedado bien cuando hago así. ¿Sabes? Como si no se estuviera limpiando las esquinas de los ojos. Vas a limpiar y si metiste la pata en algún lugar. Yo, por ejemplo, aquí no me gusta que me quedó como un puntito así salido. Entonces, vamos a agarrar un poquito de desmaquillante. Que sea líquido. Y con el hisopo vas a limpiar y vas a arreglar lo que hay. A continuación, te echas airecito ahí, así como si estuvieras muriendo de calor, como si fueras una doña. Y yo agarro un lápiz negro. En este caso tengo este. Y me voy a maquillar por dentro del ojo, aquí. Por este maquillaje son necesarias las pestañas postizas. Yo, particularmente, prefiero las individuales porque no me hacen daño. Me hacen llorar menos el ojo. Se ven más naturales y puedes utilizar también el tamaño largo, el tamaño corto, el tamaño intermedio. A mí me gusta que se me vea muchísimo más rasgado el ojo. Entonces, utilizo las medianas en la esquina del ojo. Para barrer. Agarrando la base para estar todo. Este maquillaje tiene suficiente dramatismo en los ojos y quizás en la boca. Entonces, es un blush que van a utilizar en los cachetes. Puede ser muy bonito. Va a tener que sea también un colorcito para que no se vea más sencillo. Ahora voy a corregir, mientras que se siguen secando las pestañas, voy a hacer la operación de nariz. Con una sombra un poquito más oscura que a mi nariz, me voy a ir en el sentido del hueso y voy a darle oscuridad acá. Voy a dar oscuridad acá para verme flaca. Ahora me voy a maquillar las cejas. Obviamente, si tienes las cejas negras, no uses sombra negra, ponte un marrón oscuro. Yo utilizo marrón clarito. Y ahora mi parte favorita es que es echarte el rímel. Entonces, recuérdate un poquito acá arriba y después abajo. Tienes que tener cuidado cuando te pongas rímel y si tienes las pestañas costillas individuales porque fácilmente las puedes despegar. Recuérdate que cuando remojas el rímel es así, no así. Porque bombeas aire dentro del rímel y los... Yo como soy rímel holly, voy a utilizar un rímel que alarga las pestañas para las pestañas donde no... Yo no me puse pestañas individuales en todo el ojo, sino nada más aquí en la esquina. Para que te me vean más o menos iguales, en la parte donde no me puse pestañas costillas, en las pestañas. La voy a alargar. Se trata. Tienes también la opción de ponerte creyón blanco en la parte de abajo del ojo. ¿Qué va a ser esto? Que va a hacer que se te vea el ojo mucho más grande. Entonces, voy a colocar una rayita. El lleno es muy grueso. Y ya manché las pestañas. Voy a agarrar un hisopo, que lo tengo acá. Cualquier cosa así, si es un desastre, te puedes volver a echar arriba. Y tapa, hace el desastre como lo hice yo. Esto también le va a dar luminosidad a la mirada, ¿no? Tienes dos opciones. Puedes irte por una pintura de labios clarita, ¿ok? Y darle nada más protagonismo a los ojos. O muchas personas también optan por utilizar rojo. Vamos a probar las dos para que vean cómo se ve. Y escoges cuál te quieres usar, cuál quiero usar. Y me quito la pintura para ver cómo se va a ver con la roja, ¿no? La pintura roja es bueno. Primero que nada, que te pongas un poquito de sombra o tapajeros. ¿Por qué? Porque entonces sí se va a ver como más mate la pintura. Más correcciones que tienes que hacer. Se recuerdan que yo tengo esto un poco hundido, entonces... Lo dibujo hacia afuera. Tienes entonces estas dos formas de utilizar la boca en maquillaje ojo de gato. Espero que hayas aprendido. Recuerda que yo tengo el pulso de un adolescente en fin de semana alcoholizado. O sea, así. Entonces, obviamente, no me va a quedar perfecto. Y yo tampoco soy una profesional. Pero espero que mis consejos te hayan sido de utilidad. Nos vemos en una próxima entrega de Puro Glam. No te olvides de escribirme el hashtag Puro Glam en mi cuenta en Twitter, arroba danilyacomo. Nos vemos.